¿Qué pasa con la candidatura de una senadora? Pues ella siendo la senadora no tiene la opción de ir al público porque va a ser reemplazada fruto de un acuerdo que hizo su agrupación política con otra agrupación política y ella va a quedar fuera en un movimiento para mí antidemocrático porque se supone que usted en un partido quien lo elige y quien lo deja de elegir es el pueblo. Aquí en Estados Unidos eso no falla. Usted antes puede hacer que miembros del partido decidan no correr contra usted pero si usted quiere correr contra cualquier candidato aquí no hay una ley que se lo prohíbe a usted. O sea quien determina quien se queda en una posición es el pueblo no es nadie más no es un partido ni siquiera son los demócratas que creen en el caso de Biden. Yo no entiendo como el partido demócratas no tiene otros candidatos corriendo ahí por la edad de Biden por las condiciones que tiene Biden y cualquier cosa podría pasar. O sea usted tiene que calcular sobre la base de que después que usted cumple 60 años patrón ya usted no puede hacer planes a largo plazo. No puede yo le puedo explicar por qué es entonces yo no entiendo como el partido demócrata no tiene como un plan B en el caso de Joe Biden porque realmente yo no yo no veo yo no veo a nadie yo le pregunto ahora mismo un candidato en el partido demócrata no hay ellos piensan que no lo necesitan. Y el caso de Biden recuerda el caso de Biden no es la edad todo el mundo se va por la edad el caso de Biden es que él está enfermo Biden tiene problemas de demencia y eso está clarísimo y entonces nadie menciona eso pues eso es prohibido pero se menciona la edad. ¿De dónde hace que se sacó eso? Pero 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 tú sabes pero tú ves los ejemplos que hay desde usted no ha visto entonces los análisis óyeme los médicos grandes médicos de este país han salido diciendo cada acto que él comete que sale caminando para un lado yendo para él. Pero eso lo hago yo y no estoy loco yo se voy. Bueno si usted hace lo que yo he visto que él hace un presidente usted no ha visto usted no ve eso esas cuestiones pero lo que le quiero decir es que el el hecho del partido demócrata que está con Biden pegado y pegado en la cúpula que está con Biden ¿Por qué? Porque ellos tienen todo preparado Matías esa forma de ellos hacer elecciones con esos votos por correos ellos tienen millones y millones de dólares que 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 le pagan a activista para recoger los votos Matías nada más está prohibido pero no ellos los recogen y eso tiene que estar claro el partido demócrata no se preocupa por Biden porque lo mete en un basement a hacer campaña y de ahí él gana ellos le ganan las elecciones por eso es que ellos no el miedo es que no llegue al final tranquilo según lo que usted está diciendo usted no está hablando de Estados Unidos que yo conozco yo estoy hablando de Estados Unidos este país no es así como usted lo está diciendo pero bueno bueno yo dije la semana pasada que ojalá Estados Unidos tener elecciones tan limpias como la República Dominicana y nadie me lo ha discutido ahí en el internet no pero usted está bueno en también en Santo Domingo se vota una sola persona vota venden su voto aquí lo venden también aquí lo venden diferente aquí lo venden por un por un por un eh 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 como que se llama TV que le dan a la gente y ya está comprometido a votar por ahí usted me entiende allá una gente quiere verse un pote y lo da por 200 pesos ok pero no que fulanito de tal cogió el voto y lo mandó por correo hay votos por correo en la República Dominicana Dios mío hay votos por correo no hay hay ID en la República Dominicana sí se vota con la cédula pero ¿cuál correo? es bueno pero no hay votos por correo no pero usted ya yo pero hay que ID para votar y aquí ¿dónde está el ID? debe terminar con ID para votar aquí es un problema la discusión no era la cuestión de Estados Unidos no no pero usted mencionó a Estados Unidos si lo mencioné pero para que vamos a caer vamos a caer como quiera ahí usted lo está poniendo como el palacio de la democracia que ya no es lo es lo es ¿quién dijo? lo es ¿quién dijo? oye Santo Domingo le puede dar clase ahora de elecciones en otro país en otro país que no fuera Estados Unidos Donald Trump no fuera candidato no lo fuera oh sí en el país suyo no lo fuera en el país suyo ahora en usted está hablando de un país de democracia en esta gran nación esta nación que es una nación ajá democrática 100% ajá la democracia más grande del mundo es este país ¿y cuándo te ha visto? que Donald Trump todavía anda por ahí indicando campaña un hombre con 71 felonía ¿cuánta felonía? felonía dicha por ustedes pero no probada en corte porque una cosa no óyeme una cosa es decir las cosas acusar hasta ahora todas las acusaciones que se le han hecho al expresidente Trump han sido falsa todas inventadas y han demostrado han puesto 40 especial counsel y todito terminan en lamentablemente no es como se pensaba Matías estudies lo que está pasando no porque ustedes viven en las nubes ustedes no leen nada en las nubes que viven Matías ahora mismo la Suprema Corte de Justicia oye oye en otro país oiga la Suprema Corte de Justicia acaba Donald Trump estuviera calladito tranquilo ya tranquilo pero en Santo Domingo nunca he visto yo eso que hayan agarrado un líder político y lo quieran meter preso para que no vaya a una campaña Balaguer era el hombre que quería siempre estar quedándose y siempre había elecciones allá vamos a dejarlo ahí porque usted aunque compró a la Jalaburgo una vez cada vez que yo pongo usted ah no pero que usted quiere poner lo que no es usted quiere como agarrarse usted no me va a poner a República Dominicana por el suelo en campañas electorales no compare la democracia de Estados Unidos con la democracia dominicana pero aquí está por la democracia aquí está hecha una porquería Matías la gente no escucha usted con eso no la democracia aquí está hecha una porquería y yo la apruebo y dice yo la apruebo explíqueme cómo usted dice Matías con todo lo que está pasando usted nunca ha visto en un país democrático lo que está pasando aquí Matías pero dígame qué es lo que está pasando con ah no yo no le voy a decir a usted no tiene no tiene no dígame que vamos a ponerle ejemplo sí dígame usted no ha visto en ningún país del mundo ni en los países dictatoriales ya lo que está pasando aquí creándole expedientes a alguien porque le tienen miedo de que corra óyame óyame eso no se ha visto en ningún lado Dios mío en otros países usted dice que no es cierto que Donald Trump en Washington el 6 de enero instigó para que este paquete de personas se fueran al Capitolio a hacer el desorden que hicieron que dicho sea de paso están todos sentenciados ok todos todos por un juez que lo ha sentenciado no se ha salvado uno solo que se haya parado frente al juez se ha salvado todos han ido presos pero y cómo se va a salvar y con cárceles y con y con y con y con y con penas de 5 y 10 años ok esa gente y usted ve eso bien perfecto sí pero usted que usted le dejé una una caca un bicocho encima de una mesa de un senador de una senadora de por Dios óyeme Matías o de o de un legislador el problema es que usted y el desorden sentarse en la silla el problema es que usted 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 nada más va en un lado Matías usted no vio lo que hizo el FBI usted no vio lo que hizo la 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 speaker of the house que se combinó óyeme Matías se combinaron para no permitir que la guardia nacional fuera a poner el orden la policía más especializada en el mundo anti motines está en Washington DC y ese día desapareció hoy día aparecen los vídeos reales de lo que pasó ahí adentro y ellos no quieren que lo pongan en el congreso los reales no los reales son que la gente estaba tirándose fotos allí que no era una revuelta como después que rompieron toda la puerta después que se entreparon por todas esas paredes hicieron ese rebú usted pone estaban ahí sentados como ciudadanos tirando fotos coño pero te tiene timbales entrando Matías vaya a ver los vídeos fue mentira que Donald Trump llamó a a a a a yo ya pidiendo que le faltaban once mil y pico de votos y como llamó porque usted nada más oye como lo dice Matías pero que usted nada más oye como lo dice usted tiene que ponerse a ver las dos bandas no te ha supuesto a llamar a nadie Matías Matías consígueme once mil y pico de votos no 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 digo consígueme como él dijo votaron diez mil personas fuera del estado oígame oígame hay que ver no el audio te va a poner de ustedes porque ustedes tienen algo para todo Matías Matías hicieron trampa en las elecciones del 20 trampa como nunca en este país no 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 estoy grave se demuestra que se hizo trampa eso lo sabe todo el mundo ustedes se ciegan que hicieron trampa vamos a dejarlo ahí yo yo busco el audio los audios que usted busca son los de ustedes no 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 quieren pero fue un republicano Matías Matías que le dijo señor presidente usted sabe lo que usted me está pidiendo usted ha visto en la república dominicana usted ha visto en la república dominicana el presidente comprometido con con lo que se llama eh bravery que se llama que le dan dinero por acciones en el gobierno el presidente actual y su hijo con 50 cargos reales y y el departamento de justicia no hace nada eso ha pasado en la república dominicana jamás ha pasado allá por mucho que digan se cumplen los cánones de la democracia mejor que aquí ahora usted puede acusar a Biden yo tengo problemas con eso si Biden cometió un error ojalá lo metan preso a él al hijo y a cómo lo va a meter preso en el departamento de justicia de ustedes no pero eso no me va a justificar a don a tron a mí pero yo no lo estoy porque yo vi incluso ya para terminar con esto ya porque yo no iba a entrar a don a tron usted que se mete no pero usted usted pero miren para terminar para terminar usted que no yo vengo por otro lado porque le tiene miedo a un muerto como ustedes dicen que no muerto no porque porque es tan desesperado ahora que el hombre sigue con toda la popularidad del mundo pero no un asunto de popularidad usted no sabe que lo que es de ahí que viene el tema precisamente ajá el que yo cuál es el tema mire el tema que ya tiene usted es que el el mundo anda patas arriba y la gente está jarta ya la gente está votando por cosas que usted en su vida no pensó que una gente podía votar mire este no me venga a hablar de la argentina es electo presidente de argentina no me venga a hablar porque es lo mismo lo mismo que pasó aquí mira mira es electo presidente de argentina pero es un hombre que es enemigo de sus padres dicen que él no le habla con su padre en eso que eso no son sus padres sus progenitores él no habla ni con su papá ni con su mamá ese tipo su papá y su mamá no existen para él está muerto y la hermana y la hermana hablan con él y le dicen a él pero cómo es posible que un ser humano que un ser humano nacido en el mundo pueda decir de la gente que lo trajo al mundo semejante coño barbaridad de por dios y como una persona así con ese pensamiento puede gobernar una nación esa nación está condenada al maldito fracaso ok ok como estuvo condenada condenado de eeuu el mejor gobierno que ha tenido que no han podido demostrar lo contrario el de presidente tron busca los puntos de la economía de lo que es la convivencia social lo mejor que yo washington según no 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 dice él bairon ha destruido este país yo sabe usted lo sabe ha destruido este país que lo suyo la gente va a terminar de la república dominicana lo que voy a decir pero mire ese señor voy a entrar ese señor ganó igualito y van a acabar con él la prensa porque él es igual tú sabes porque él es un loco que los socialistas son adiós eso fue lo que dijeron pero pero puso el orden mundial lo que te tiene en el piso puso el orden mundial todo el mundo respeto mira ahora hicieron un acuerdo donde soltaron 50 y busca un americano ahí tú crees que a tron le hubieran hecho eso se hubiera negociado tiene que meterme ahí 10 o 15 patrón pero eso es una táctica dejarlo americano ahí una táctica de ello no una táctica una táctica desde este país para hacer oigan para poder seguir negociando este país no una vez que saque una vez que saque lo americano de ahí esa vaina se jodió pero mientras hay americano ahí que no hay negociaciones ya patrón usted tiene que usted tiene que aprender estrategia por eso que yo le llevo la milla en estrategia y usted no quería que yo le corría la campaña suya ni nada si usted si la estrategia suya son estrategias socialistas de la que están utilizando ningún socialista este país está tirándose a la izquierda donde la propaganda es lo que vale las universidades en vez de estar educando a nuestros muchachos a los próximos profesionales de este país están volviendo topo en las universidades porque lo que le están enseñando es porquería ahora mismo lo mandan a protestar y a no yo te pongo las notas no es pero usted cree que es en una universidad en la mejor del mundo hace mucho tiempo nombre no matía hace mucho tiempo la humanidad tuvo la oportunidad de que de hacer lo correcto y que es de demostrar justeza e inteligencia y no lo hizo aquella vez que le pusieron a ese joven después que estuvo bien maltratado que lo único que hizo fue el bien que lo único que hizo fue predicar la verdad predicar el evangelio predicar predicar el amor entre los hombres y lo pusieron frente a toda esa gente al lado de un maldito ladrón al lado de un asesino y pidieron que a quien elegía el pueblo entre jesús de nazaret o barrabás que era un ladrón maldito asesino porque usted cree que se inclinó la gente se inclinó por barrabás y ha seguido los romanos que dijeron que él era el malo que era entonces así han seguido eligiendo todos los años la propaganda eligen lo peor y todos los días la gente elige lo peor cuando no elige lo peor de lo peor cuando eligen lo que cuando usted diga mi ley usted está eligiendo lo peor hermano y qué pasó eligiendo usted eligiendo mire que entre el mar a ese país y qué pasó ahora en el salvador matía qué pasó en el salvador un presidente muy joven un presidente con unas ideas muy extrañas diferente al mainstream como le llaman ellos llega a ser presidente y cambia totalmente lo que era el desastre que había qué pasó con el pobre presidente ahora querían hacerle lo mismito que aquí sin embargo las cortes de allí dijeron no ese señor hay que dejarlo que se reelija si el pueblo lo elige que lo que usted está hablando el tema que usted habla de que él es el que elige pues mire cómo se llama el presidente de cosas michele 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 o bukele bukele pues bukele lo querían sacar igual que le están haciendo a una tron la oposición cuando no puede matía la oposición es lo peor que hay y se va a acordar de mí y la oposición se va a acordar de mí nadie era más popular y famoso que fujimori en perú en los años de mano dura de fujimori usted me va a comparar a fujimori la política de fujimori con la política de perdón el usted perpetuarse en el poder fujimori ese es el error más grande que está cometiendo el pueblo lo perpetúa por un periodo que dice la constitución dos periodos matías no hable de 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 quedarse en el poder porque usted gane porque el pueblo lo eligió fujimori quiso ponerse allí como un dictador después de eso usted va a ver que van a van a arreglar la constitución de nuevo para volver a reelegir entonces usted está con maduro yo no estoy con nadie usted no quiere que ya oye oye maduro no debería ni siquiera estar ahí porque oye ante usted yo ante usted yo venezuela si es verdad que da pena hay una muchacha oye yo lo sé como los venezolanos están aquí y que buscando asilo y buscando vaina y que buscando ayuda y vaina deberían estar allá era ya coño dándole leña ese maldito loco y vienen aquí y que coño y que hay que darle de todo y que quedemos esto quedemos váyanse para allá coño a darle pata como hicimos nosotros aquella vez como hicimos nosotros ahí vamos a hacer ven para que mate este pueblo para que te lo coma vivo este pueblo es de la única manera que se quita un dictador es el pueblo no hay otra forma de quitarse necesita un simón bolívar y hace mucho tiempo yo voy para mí voy a la pausa me pone una cancioncita porque pero usted no desarrolló su tema de santo domingo lo desarrollé en el sentido diputada no lo que quiero decir es que a mí me parece no es por yo santiago matías no va a votar en las elecciones dominicanas yo estoy registrado yo estoy registrado ellos le dijeron que no corra bueno tienen una ley supuestamente que el partido puede negociar la candidatura de cualquiera aquí no lo hacen así aquí lo hacen poniéndole presión del liderazgo a los candidatos a los candidatos tú no vamos a hacer vamos a hacer esto y él decide por eso tuve muchos candidatos que se van entonces independiente pero en este caso no es así en santo domingo no puede irse independiente que independiente no existe eso mire patrón entonces eso está mal entonces yo estoy diciendo que el sistema de partido político dominicano yo no sé cuándo va a terminar que hay un problema porque mire eso de que de prd pd prm toda esa toda esa vaina que usted lo junta todo patrón y usted hace como la historia de todo el mundo ahí es un grupito es un grupo de gente que se ha apoderado de la política es usted no vea nadie nuevo ahí usted no ve una una figura que usted diga mira viene esta persona que no tiene nada que ver con ellos que podemos votar por él cuántos millones riegan cada año cada año de elecciones ahí es que está el problema en la si usted está persiguiendo lo que es la democracia en este país está un poquito dañado la cuestión del dinero porque permiten el llamado dinero negro que lo negro es todo lo malo pero este dinero es muy bueno pero allá en santo domingo el gobierno es que mantiene las elecciones de piapa hasta aquí no es así aquí se supone que son los votantes hay un desorden mire allá le pagan a los a los partidos eso eso es lo que yo no estoy a los candidatos entonces el narcotráfico también financia candidatos se acusiga dinero con el narcotráfico consiga nunca agarra un candidato nunca nunca ha comprometido todo el mundo es una buena increíble patrón eso 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 es una cosa del loco cuando usted me dedique la acusación perdón que le hacen a a al candidato este que decían el penco a dios mío me olvidó hasta el nombre al penco gonzalo castillo y en la en el expediente dice que habían camiones de esos que llevan el dinero que reparten el dinero que van a coletar dinero de esos camiones blindados que salían después de las cuatro o cinco de la tarde del banco para la casa para una casa que tenían ellos camiones lleno repleto de dinero que no podían ellos ni siquiera contar mientras hay una gente muriéndose porque le falta una porque falta una jeringa una gente muriendo porque falta una curita cosa que hay que correr mucha gente me mira mucha gente que mucha gente si es la casita que le pasó el río por el medio que se lo llevó cuando usted ve toda esta toda esta vaina uno dice pero y a dónde que está de que la grandeza del pueblo dominicano donde están la gente guapa de los pueblos americanos que siguen votando por este desorden yo no tienen opción a mí no me importa quién gane a mí no me importa en lo absoluto lo que pasa en las elecciones dominicanas porque yo no espero nada de ninguno de ellos ellos no van a resolver nada ellos no van a hacer nada ellos no van a hacer nada esa es la misma claque la misma cúpula la misma gente repartiéndose la repartiéndose lo que queda de un país que va rumbo al fracaso no no y lo que te lo que está mal en la república dominicana matía es el sistema de elegir a los legisladores lo no no por eso aquí se vota y eso es una de las cosas que yo estaba comparando entre las dos de las dos democracias el dominicano fuera del país no vota por correo vota en urnas y con la misma identificación o sea eso está bien lo que está mal en la república dominicana matía es el sistema de elegir a los legisladores los legisladores es la parte más importante de un gobierno democrático porque son lo que hacen las leyes pero allá en república dominicana se eligen conjuntamente con el presidente conjuntamente con el el vicepresidente con el partido todo el mundo a votar por eso allá no hay elecciones de medio término o si la pusieron ya no no hay elecciones medio término que indica que allá tiene que ponerse separada esas dos elecciones el problema que él es el problema que el estado es que financia todo eso no es que ahí que está el problema el estado le da 500 millones a los partidos creo que no sé cuánto que le da un centavo eso yo estoy de acuerdo el dinero que se gasta aquí es en preparar usted no puede tener un partido para tener un partido no tenga su partido vaya a ser para el carajo es que es que eso de partido aquí todo el mundo trata de tener un partido nadie llega hay dos partidos si el demócrata y el republicano y punto y punto y usted quiere puede coger independiente por el partido verde usted puede crear un partido pero no le dan oportunidades que usted meta en el grupo mira no vamos a la pausa usted me siempre me daña todos los comentarios que yo tengo me lo me lo me lo me lo me lo me lo le dan un tergiversa como usted está grabando yo lo voy a dejar que haga su comentario grabado regresamos siempre grabado